Yo creo que en este caso esté enfadado porque a nadie le gustaría que en este caso pues todo el mundo hemos visto la jugada en la tele, nos parece escalofriante, nos parece una entrada brutal, pues imagínate si es un jugador tuyo que puede condicionar tu planificación para los próximos partidos, después de la tarjeta roja, de dejar a su equipo con 10, de perderse el próximo partido mínimo y de ver cómo es la sanción, pues seguro que Ufalu. Sí pues, vuelvo a repetir, no creo que lo haya hecho con la intención de lesionar a Leo, pero seguramente pues otra jugada similar se lo va a pensar, pues es una entrada muy dura, hasta Repelús verlo, ¿no? Bueno, no lo sé, si él dice mala suerte pues habrá que creerlo en este caso, no hay por qué juzgarlo.